Sabian que era muy valiente y difícil aprenderlo Le cayeron a su casa varia gente del gobierno Pero el Cris no rajó leña y lo recibió con cuernos Se agarraron a balazos policías y traficantes Callan hombres malheridos y otros muertos al instante Hasta que lo detuvieron Porque se le acabó el parque Lo llevaron prisionero pero no acabó el problema Porque su hermano anda suelto Y operando en la frontera su cartel sigue adelante Aunque la ley no lo quieran Policías y federales la traición tiene su precio No cumplieron su palabra Y eso es falta de respeto Así es que no se sorprendan Y hoy en cacarear los cuernos Somos gente sinaloense Ya conocen nuestro estilo Se pasaron Se pasaron de la raya Y al cartel han ofendido Por eso es que andan calientes Varios cuernos Varios cuernitos de chivo Aunque el jefe no esté en casa Su palabra se respeta Son las reglas de la plaza Son las reglas de la plaza Grábenselo en la cabeza Con la mafia no se juega Son las reglas de la plaza Y menos con el tres letras Las reglas de la zar